Manual de Conductor de New York 2019 En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Nueva York para ayudar a todas las personas que tienen problema de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por propósitos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACO Global, una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Nosotros prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tiene seguro social, seguro para autos, registro de vehículos con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información, acoglobal.com o llámanos al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Nueva York, parte 68, página 71. Para más información sobre este manual, vea la descripción del video. Vehículos lentos. El símbolo de vehículo lento, un triángulo reflejante naranja, debe de estar colocado en la parte trasera de los vehículos jalados por animales, de la mayoría de los vehículos agrícolas y de los equipos para construcción. El servicio postal de Estados Unidos también ordena el uso de estos triángulos naranja de seguridad en todos los vehículos de entrega postal en zonas rurales. Extreme precauciones cuando se acerque a un vehículo lento y asegúrese de que puede rebasarlo de manera segura antes de hacerlo. Vehículos todoterreno y motonieves. Las leyes estatales permiten que los vehículos todoterreno, ATV y las motonieves transiten legalmente en muchas carreteras estatales y caminos locales. Antes de cruzar, deben hacer alto total y ceder el paso. Deben cruzar a un ángulo de 90 grados respecto a la superficie del camino. Jinetes. Los jinetes están sujetos a y protegidos por las reglas de tránsito. También deben montar en una sola fila cerca de la acera derecha o la orilla derecha del camino o en un acotamiento, carril o sendero que se pueda usar en el lado derecho. Las leyes ordenan que los conductores tengan cuidado cuando se aproximen a un caballo que es montado o guiado por un camino. Debe conducir a una velocidad aceptable y a una distancia aceptable del caballo. Es ilegal sonar su claxon cuando se aproxime a un caballo o lo rebase. Preguntas. Antes de avanzar al capítulo 12, asegúrese de que puede contestar estas preguntas. ¿En qué se diferencian los puntos ciegos alrededor de un vehículo comercial de gran tamaño de los puntos ciegos de un automóvil? ¿Cuál es la diferencia ante la distancia de frenado de un vehículo de gran tamaño con frenos de aire y la de un automóvil? Después de rebasar a un vehículo de gran tamaño, ¿qué debe hacer antes de regresar al carril del vehículo de gran tamaño? ¿Cuál es el mejor método para aproximarse a un vehículo de gran tamaño que se mueve de reversa hacia un área de carga? Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir de reversa de una cochera? ¿Cómo puede identificar a un peatón ciego al que debe cederle el paso? ¿En dónde debe caminar un peatón cuando no hay aceras? ¿Cómo debe aproximarse a un ciclista? ¿Un ciclista debe obedecer todas las leyes y señales de tránsito? ¿Cuando no hay carril para bicicletas, en qué parte del camino debe transitar un ciclista? ¿Qué accesorios debe tener una bicicleta para usarla de noche? ¿Qué puede hacer un conductor para estar más consciente de las motocicletas? ¿Qué factores contribuyen a que los conductores no estén conscientes de las motocicletas? ¿Por qué es más difícil ver a las motocicletas? ¿Por qué es importante que un automovilista esté consciente de la presencia de las motocicletas? ¿Pueden tres motocicletas viajar lado a lado en un solo carril? ¿Cuál es el símbolo para un vehículo lento? ¿En dónde es probable que se encuentre con un ATV, una motonieve o un jinete? Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el Manual de Conductor de New York. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés, como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener una nueva licencia en New York. Por favor, denos un like y si tiene preguntas, deje su comentario y visite acoglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.